Música Después de la tormenta sale la coris Vienen los colores de la Navidad Todos los lugares venen a esta mente Aguantarán juntos en tu familia Ya tenemos unas calles desolviendo Todos los lugares venen a esta mente Felicidad Se llenar las luces de la Navidad Todos los lugares venen a esta Navidad Todos los lugares venen a esta felicidad Más allá de las luces de la Navidad Más allá de las luces de la Navidad Llegamos, llenamos, levantamos Más allá de las luces de la Navidad Música Ya veo con las calles desolviendo Todos los lugares venen a esta felicidad Se encienden las luces de la Navidad Música ¡Suscríbete al canal!